Los accidentes pasan. ¿Quién es su sistema de seguridad ocupacional al día? Nosotros te ayudamos. Contamos con servicio de audiometría, imagen, unidad médica móvil y laboratorio. Muchas personas, adultos, inclusive niños que tienen problemas pulmonares, sus papitos los llevan siempre a hacer una radiografía. Las personas adultas, radiografía y electrocardiograma. Pero hay un examen que es fundamental, es importantísimo para saber cómo funcionan los pulmones. Y de eso queremos comentarle a usted esta mañana para que si tiene algún problema pulmonar, inmediatamente busque hacerse este examen. Pero tenemos el gusto y el placer de tener al doctor Luis Martínez. Doctor, muy buenos días. Muy buenos días, doctor. Muchísimas gracias por estar aquí. El doctor Luis Martínez es nuestro neumólogo del centro médico. A ver, doctor, primerito. Muchas personas que tienen problemas de asma, inclusive adultos, ¿no? Porque pueden darse adultos que tengan problemas de asma, que fuman, neumonías. Siempre se hacen, como mínimo, se hacen una radiografía, ¿cierto? Así es. O si no, se hacen un electrocardiograma. Y inclusive algunos médicos tenemos en la cabeza metidos que radiografía. ¿Cuál es el otro examen que es mucho mejor que este y que da más información que la radiografía y que el electrocardiograma? Hay un examen que ha sido desgraciadamente obviado por los médicos. Y por los pacientes. Y por los pacientes. Como consecuencia. Este examen no se llama espíritu, se llama espirometría. Porque si se le ve, en otras palabras, ok. Porque la espirometría es el equivalente a un electrocardiograma en el sentido de hacer o medir la funcionalidad pulmonar. Hagamos un ejemplo. Tiene un niño con asma y le hacen una radiografía. ¿Qué información da la radiografía? Ninguna. Espérese, espérese. ¿Ninguna? Ninguna. Salvo que la radiografía se la solicita cuando quiere determinarse otro tipo de enfermedades. Una neumonía. Ok, ok, ok. O en el adulto, una bronconeumonía. Ya. O fibrosis pulmonar. Bueno, es un problema más específico. Bronquietasias, cáncer. Otras cosas completamente diferentes. Pero para el asma, la radiografía no sirve absolutamente para nada. Para nada. Perfecto. Ahora, vamos por partes. Tenemos muy claro eso. Ahora, ¿qué personas deberían hacerse este examen? Porque lo que tengo entendido de la espirometría lo que hace es esto. Hagamos que este es el pulmón. Aquí están los dos pulmones. El pulmón es como una funda. Así es. Es como una fundita. Tú he entendido que lo que mide es esto. ¿Cuánto se llena? ¿Esto mide? Hay que ser muy puntuales en lo que usted está haciendo. Ya. Y téngalo allí. ¿Por qué razón? La espirometría le da datos del flujo. ¿Qué quiere decir? Lo que entra y lo que sale de aire. Perfecto. Eso es súper importante, ¿no? Y número dos, lo que usted está enseñando, lo que está lleno. Es decir, los volúmenes. La capacidad que tiene. De ambos pulmones. Es decir, ¿cuánto llena y esta acción que está aquí? Lo que entra, lo que sale y la cantidad. O sea, con eso, con la radiografía, no vemos. No vemos. Ni sabemos la información. O supuestamente nos puede indicar indirectamente. Ya. Por ejemplo, en la bronquitis y en el emfisema, los pulmones son grandes. En la fibrosis, son pequeños. Ah, pero son grandes, pero no respiran nada. Pero a usted no le dan ningún dato. No le aportan. Perfecto. Véngase para acá, querido doctor. ¿Qué es lo que sucede? La espirometría o pruebas funcionales respiratorias, como dice la palabra, le indica la funcionalidad. Si es que está sano o está enfermo. Si es que está enfermo, le dice cuánto. Lo que la radiografía no le aporta esos datos. Ahora, ¿qué personas deberían hacer? Si vamos a comentar algunos aspectos. A ver, vamos a ver. Las personas que deberían hacerse una espirometría son los que tosen mucho o más de tres semanas por qué. Muy rápido. ¿Quién tiene tos? Menos de unas semanas, generalmente por una infección gripal. Menos de tres semanas, una faringitis, amigdalitis. Pero más de tres semanas, ojo, puede ser una enfermedad alérgica, una enfermedad bronquial, es decir, una bronquitis. Cada vez se complica. Puede ser una neumonía o puede ser una lesión tumoral o una tromboembolia. Claro, porque se empieza en neumonía, radiografía. Ya, ya, perfecto. Entendido, entendido. Vamos, que se queda sin aire cuando camina rápido. ¿Fumadores? ¿Clave fumadores? Los dos son casi patognomónicos, lo que nosotros los médicos llamamos disnia. La disnia es la falta de aire, la sensación de ahogo, que el paciente se queja desde distancias cortas hasta distancias largas. Asmáticos, obviamente, hemos dicho, preoperatorios para saber cómo están los pulmones funcionando, que son muy importantes. Todo paciente que vaya a ser intervenido quirúrgicamente y tenga que hacerse una intubación, deben, no deberían, deben hacerse una espirometría. Esto, aquí está la máquina de espirometría. Lo que se hace es, ya vamos a ver, soplar aquí y usted me va a explicar un poco más. Pero, es decir, no solo para descubrir, sino para ver si el tratamiento funciona. Pues en el asmático, en los fumadores, se necesita la espirometría igual. Correcto. No solo es diagnóstico, entonces. La espirometría tiene que hacerse siempre basal. De ahí partimos. O sea, normal, sentado, tranquilo, sin ningún problema. Y luego de ello, si es que ha determinado que existe una enfermedad y ha dado a usted un tratamiento y quiere también saber el pronóstico, entonces la espirometría va a ser el estudio específico para determinar estos tres parámetros. Estamos viendo a uno de nuestros colaboradores, les hemos sometido a que se haga una espirometría, porque anda fumando. Esta persona, ¿cómo debe ir a hacerse la espirometría? ¿Es mejor en la mañana, es mejor en la noche, comido, sin comido? ¿Cómo me voy a hacer este examen? Como estamos viendo ahí. La espirometría es un examen bien sencillo. No necesita tanta vaina. El paciente lo único que tiene que saber es que no tiene que haber utilizado broncodilatadores, es decir, los inhaladores, antes de cuatro o doce horas, dependiendo. El paciente generalmente es preferible que vaya con ropa muy cómoda. Ya. Y basta. ¿Suficiente? Puede ir comiendo o no comiendo, pero lo ideal es no comer. Ideal. Ya, ok. Ahora, estamos viendo ahí. Lo que veo es que usted le hace soplar en este tubito. Le hace soplar con fuerza y me imagino que lo que mide es cuánto logró entrar. Exactamente. Lo que hacemos es muy simple. Una vez que el tecnólogo lo prepara al paciente, lo pone bien cómodo, le pone... Ah, un tapón a nariz. Perfecto. Un tapón nasal. Ya. El paciente lo que hace es una inspiración profunda. Lo más profundo que pueda. ¿Eso qué quiere decir? Que llena de aire los pulmones. Ya. Y va a permitir el flujo porque después de ello lo que va a hacer es una expiración forzada. Lo que mide es esto. Forzada. ¿Cuánto hace? Y luego... Perfecto. Esto en algunas personas que tienen problemas con la radiografía y el electrocardiograma, ni idea de cómo está funcionando. Por eso es que los neumólogos, cuando nos informan radiografía de tórax compatible con bronquitis crónica, eso ya no existe. Ya no hay. Le mando estudiar nuevamente la facultad de medicina. Absolutamente ya no hay. Ok, perfecto. Por eso es que los colegas pediatras en pacientes más de seis años y en adultos hasta los 90 y tantos años, este es el estudio específico, específico, diagnóstico en la mayor parte de casos. Doctor, muchísimas gracias. Entonces, créanme que con este bloque que hemos hecho, muchas mamás que tienen hijos asmáticos recién se enteraron que la espirometría era un excelente examen. O personas fumadoras. Aquí están los teléfonos de mi querido doctor Luis Martínez. Si usted está recibiendo tratamiento de problemas polunares, tiene una infección, va a hacerse una cirugía, hemos visto que la espirometría en los exámenes es más importante. Y si ustedes quieren localizarla, doctor, aquí están los teléfonos. Doctor, muchísimas gracias. Espero que hayamos educado a la población y también muchos médicos ven al programa, doctor, que la espirometría es un examen importante. Muchas gracias. Regresamos en primeros instantes aquí en Hace un Nuevo Estilo de Día. Ya volvemos. La mejora continua en el proceso de diagnóstico para prevención de enfermedades exigen un laboratorio de alta tecnología en la toma y proceso de todo tipo de exámenes. Bajo estándares y controles internacionales de calidad y personal calificado, ofrece total seguridad y confianza a sus pacientes. Laboratorio Cefavis, un producto más de... Hacia un Nuevo Estilo de Vida Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal.